Buenos días como están todos espero que estén bien no les he hecho un blog por mucho tiempo el blog que acabo de poner fue... hey you're gonna mess up my hair. El blog que acabo de poner fue de una sesión de fotos que hice con mi hermana y... este perro ni es mío. Tampoco voy a ir conmí, dude. Como les estoy diciendo que no puedo hablar. Bueno, y lo que hicimos fue que ella trabaja ahí en ese lugar de maquillaje entonces se fue a maquillar y ya yo después le saqué las fotos y como ella quería grabarlo para su canal de ella entonces dije pues ya que grabé con mi teléfono voy a usarlo para hacerme un blog pero hoy es otro día hoy ya es sábado y yo sé que no les he hecho ningún blog de de nada soy apenas el que acabo de poner entonces hoy es un poco raro porque estamos tan locas que vamos a ir a la pulga a vender unas cosas que tenemos y me los voy a llevar a ustedes conmigo para que ustedes vean todo el desmadre o todo lo que hagamos pero anyways ya son las creo que son las 6.30 y yo y mi hermana acordamos de según estar listas a las 6.30 y la canija se fue a pasear ayer en la noche entonces le sigo llamando y llamando y no contesta y usualmente usualmente la pues en la pulga se empieza a poner los puestos como a las 5.30 o 6.30 entonces ya deberíamos de estar allá pero ya no despiertas o te lo voy a llamar otra vez y ustedes me van a seguir quería decir ahorita ya voy en camino a recoger a mi hermana tenemos todo en el carro solamente me falta la mesa la sombra y ya nos vamos para la pulga ya es un poco tarde porque según les dije yo me desperté como a las 6.30 y le llamé y no estaba lista entonces yo hablé a la pulga y le dije hey como a qué hora así no empieza la gente a ponerse se empiezan a poner desde las 5.30, 6.30 pero como a las 8 todavía tenemos gente que llega a buscar lugar y a veces encuentra hasta un lugar mejor entonces esperemos que encontremos un lugar más mejor como por la entrada y esperemos que todavía no haya tanta gente porque ahí no tienes que manejar entre toda la gente bueno les voy a enseñar a ver si les puedo enseñar cuando llegue ahí bueno entonces déjenme ir a recogerla y ahorita los miro tengo problemas, difficulty problems, está tan fuerte el aire que se nos está volando el canopy el que tenemos puesto se los voy a enseñar entonces tuvimos que improvisar y tratamos de conectarlo al carro y todo y todavía si se levanta esto no es que se está levantando y esto está mal puesto pero no es que se está levantando y esto está mal puesto pero no es que se está levantando y esto está mal puesto pero no es que tenemos toda nuestra esposa oh my god entonces yo no creo que, ¿quieres tomar eso también? bueno tenemos que poner a display de cosas diferentes, ¿sabes? no es que se está levantando mi cabeza ya estoy un poco preocupada porque esto se sigue levantando no es que se está levantando, ¿sabes? no es que se está levantando, ¿sabes? se está lesionando realmente mal vamos a poner toda nuestra ropa aquí a colgarla hola 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 voy a agarrar el teléfono de amor acabamos de poner todo y les voy a enseñar Se ve muy cute, todo muy organizado, te voy a enseñarte. Nuestro bajadoras, pues, gusta que traemos los que hoy. ¡Vamos! ¡Es no un Patreon video! ¡Chi chee! ¡Chi chee! ¡Hey! ¡Chi chee! ¡Chi chee! Estamos todos aquí, y no va tan bien. ¡Chi chee! ¡Cuéntales, cuéntales! ¡Ahhh! 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 Chicos, no está yéndonos muy bien, pero, ya estamos aquí, y tuvimos que quitar la... ...la shade, porque como había mucho aire, la estaba levantando, y no tenemos nada... ...to hold it down. ...so, no tuvimos que quitar, y ahorita no hemos vendido nada, hemos vendido así, pero... ...pero todavía estamos aquí, son como las once algo, so... ...no sé si ya nos vamos a ir, o nos quedemos hasta las tres, pero... ...ya estamos todavía, guys. ...ya no está... ...me estoy quemando... ...el sol está caliente, pero ahí hay algo, pero... ...hola... ...hola, hola, ¿cómo están? ...hola, hola, hola, ¿cómo están? ...so, ya nos vamos, son como las dos a veinticuatro, vendimos un chingo... ...pero... ...ya... ...ya... ...fue un desastre... ...ya... ...se ha caído todo... ...que triste... ...so, ahorita nos vamos a ir, y ahorita les platico... ...so, ahorita ya estoy aquí en la oficina, y les quiero contar un poquito de lo que pasó... ...primeramente, sí, I got a tan... ...muy mal tan... ...muy mal tan... ...no fuego... ...es que el sol estaba bien fuerte, y como tuvimos que quitar la... ...la sombra porque se nos estaba volando... ...pues... ...al último momento de la que me... ...se nota bien mal... ...um... ...so... ...todo lo que pasó... ...um... ...estuvo muy... ...muy loco... ...muy crazy... ...um... ...bueno, so, um... ...estuvo muy loco todo lo que pasó... ...es una experiencia... ...que... ...a lo mejor después les puedo contar... ...pero... ...pero... ...casi todo nos fue mal... ...y... ...de esto, pues, a la misma vez... ...me puedo enojar y... ...y... ...no estar refugida y todo eso... ...pero es casi una experiencia que te va a ayudar a... ...reflexionar... ...lo que hicimos mal... ...o lo que tenemos que hacer para la otra vez... ...y... ...um... ...y si... ...no vendimos nada... ...es lo supo de decir... ...no vendimos nada... ...en este... ...evento que hicimos... ...pero... ...sí tenemos la página de web... ...donde sí hemos tenido ventas... ...y ahí puedes checar... ...en... ...www.omleyboutique.com... ...y... ...ahuita estamos... ...ah... ...representando... ...ropa de ejercicio... ...y si quieres verla... ...los debería saber más... ...entonces pueden checar esa página... ...ah... ...y sí... ...todo fue... ...muy... ...diferente... ...ah... ...nunca lo hemos hecho... ...entonces... ...esta nuestra primera vez... ...pero sí vamos a tener otro evento... ...ah... ...en agosto 26... ...y esperemos estar más preparadas... ...so... ...también los podría grabar ese día... ...para que ustedes miren... ...pero sí... ...entonces... ...here we are... ...ah... ...ah... ...this is here... ...Lizbeth Mendoza... ...the photographer... ...all photocreds... ...you're going to see... ...how cute she made me look... ...in these pictures... ...yos... ...yos... ...lobinos... ...yos... 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 ...sobodo jellymans... ...me sorry... ...me see you. ...yos... ...ya spent thetable in that place...